Para ti, la vikina. Solita ya camina la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la que quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina en un día sin vernos jamás. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la que quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino y nos mira sin vernos jamás. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la que quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. 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 Salud.